Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y hoy os traigo una receta que está para chuparse los dedos. Son unos cupcakes o magdalenas de red velvet. Yo no sé ya ni cuántas veces me habéis pedido que haga tarta red velvet o similar, así que bueno, pues he preferido hacer esta versión en cupcakes o magdalenas que vosotros, si preferís, podéis hacer, por supuesto, en tarta. Es una receta que, aunque pueda parecer complicada, yo reconozco que la tenía bastante miedo, pero realmente es sencilla. Solamente tenéis que tener paciencia, ir siguiendo el paso a paso tal y como yo os voy indicando y os van a quedar unos cupcakes para chuparse los dedos. Yo en esta ocasión los he hecho en Monsieur Cuisine Smart, pero los podéis hacer exactamente de la misma manera en cualquier robo de cocina. No necesitáis hacer ningún tipo de conversión. Recordaros como siempre que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis imanes abridores. El ganador lo conoceréis en la próxima receta que suba al canal, al igual que en la cajita de descripción de este vídeo vais a poder ver quién fue el ganador del imán, por la receta anterior. Antes de empezar, recordaros también que me podéis seguir en otras redes sociales si os apetece ver más contenido el día a día, lo que sufrí hasta conseguir que estos cupcakes me quedaran perfectos, pues no dejéis de seguirme en Instagram y también estamos en un grupo de Facebook maravilloso que se llama Cocina con Gilla, al que por supuesto estáis todos invitados. Y bueno, vamos a lo nuestro. ¿Queréis saber cómo hacer esta delicia de cupcakes red velvet en Monsieur Cuisine o en cualquier robo de cocina? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Para las cupcakes o magdalenas vamos a necesitar 240 gramos de aceite de oliva suave, que podéis sustituir si preferís por aceite de girasol, 250 gramos de leche, en mi caso es semidesnatada, el zumo de medio limón, dos huevos grandes, una cucharadita de postre de vinagre de vino blanco, una cucharadita de postre de aroma de vainilla o azúcar vainillado, una cucharadita y media de bicarbonato sódico o unos 7 gramos, un pellizco de sal, 15 gramos de cacao en polvo puro sin azúcar, 350 gramos de harina de todo uso, 250 gramos de azúcar, y de colorante, yo voy a utilizar este colorante rojo de todo especias, la cantidad exacta después os la diré, en principio yo creo que una cucharadita, si estáis interesados os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, porque además en esta tienda tengo un código de 10% de descuento para vosotros, y es una tienda que merece muchísimo la pena. Y para el frosting vamos a necesitar 125 gramos de mantequilla, que debe llevar fuera de la nevera unos 15 o 20 minutos, 225 gramos de azúcar glas, y 300 gramos de queso crema que tiene que estar en la nevera hasta el último momento, porque es importante que esté bien frío. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es echar el zumo de limón en la leche, removemos bien, y lo vamos a dejar reposando 10 minutos. Mientras la leche con el zumo de limón está reposando, vamos a mezclar los 350 gramos de harina con los 15 de cacao en polvo, vamos a echar también el bicarbonato, que eran 8 gramos de bicarbonato sódico, y todo esto lo vamos a tamizar. Una vez esté todo tamizado, lo reservamos para dentro de un ratito. Vamos a echar en el vaso de nuestro robot el azúcar, que eran 250 gramos, y los dos huevos grandes. Y lo vamos a batir bien batido, 5 minutos a velocidad 3. Una vez tengamos los huevos ya bien batidos y blanqueados, vamos a añadir el aceite, que eran 240 gramos, la esencia de vainilla o azúcar vainillado, que era una cucharadita de postre, el vinagre de vino blanco, que también era una cucharadita de postre, la leche con el limón, que ya lleva reposando un ratito, y que como veis se ha quedado como con grumos, porque se ha cortado, que es justo lo que pretendíamos, y el colorante, dependiendo del colorante que uséis, vais a tener que poner una cantidad u otra. Yo voy a empezar con una cucharadita de postre, y si es necesario, pues luego añadiré un poquito más. Os recuerdo que este yo lo he comprado en Todo Especias, y os voy a dejar el enlace a la tienda en la cajita de descripción. Y vamos a mezclar, 10 segundos, a velocidad 4. Pasado el tiempo, añadimos la harina con el bicarbonato y el cacao tamizados, y un pellizquito de sal. Y vamos a terminar de mezclar. 30 segundos, a velocidad 4. Y aquí tenemos ya la masa lista, mirad que color rojo más bonito. Comprobad, si estáis utilizando sobre todo otros colorantes, que se haya coloreado bien, que se haya teñido bien, a lo mejor es necesario que añadáis un poquito más, dependiendo del colorante que estéis utilizando. Bueno, pues ya tengo el horno precalentando, lo estoy precalentando a 200 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, aunque cuando meta la bandeja, lo bajaré a 180, incluso 170. Voy a ir sirviendo la masa de magdalenas, lo podéis servir, pues como mejor los apañéis, o con una jarra, o con una cuchara, o con una cuchara de helados. Y vamos a ir rellenando cada cápsula, hasta aproximadamente las tres cuartas partes. Con esta cantidad de masa, yo creo que me va a dar aproximadamente, para tanda y media. Bueno, pues ya tengo el horno caliente, la bandeja con la primera tanda de cupcakes está preparada, así que lo dicho, se va para el horno, en cuanto las meta voy a bajar el horno a 180 grados, y las voy a tener unos 20 minutos, o hasta que veáis que están hechas, metiendo un palito que salga seco. Vamos entonces con el frosting, como os dije, vamos a necesitar 125 gramos de mantequilla, 225 gramos de azúcar, y 300 gramos de queso crema. El queso crema yo os lo enseño aquí, y se va para la nevera, porque es importante que esté bien frío, y que lo saquéis de la nevera, justo en el momento de hacer el frosting. Lo primero que vamos a hacer, es batir la mantequilla, hasta formar una especie de crema. Echamos los 125 gramos de mantequilla, en daditos, lo saqué de la nevera, hace unos 15 o 20 minutos, y vamos a batirla. Nos vamos a cocción personalizada, y de momento la voy a poner, pues unos 40, 45 segundos, 45 segundos, a velocidad 3. Pasado este tiempo, añadiremos el azúcar, y seguiremos formando una crema. Así tenemos la mantequilla, si todavía os han quedado pegotes, ponerla a otros 20 o 30 segundos más, y ahora lo que vamos a hacer, es ir añadiendo el azúcar glass. A ver, el azúcar glass es súper importante, que esté lo más fino posible. De hecho, dicen que es mejor utilizar azúcar glass comprado, para hacer el frosting, porque queda mucho más fino, que cuando lo hacemos nosotros, incluso con el robot de cocina. Yo eso ya lo dejo un poco a decisión de cada cual, el mío es comprado, y a pesar de todo, lo voy a ir tamizando antes de añadirlo. Os recuerdo que son 225 gramos de azúcar glass. Deciros que también podéis cambiar la cantidad de azúcar glass, la inmensa mayoría de las recetas de frosting, de queso que os vais a encontrar, llevan muchísimo más azúcar, pero a mí me parece una exageración, ya me parece que está bien esta cantidad, no creo que quede poco dulce para nada, pero vamos, que lo dejo también a gusto de cada uno. Voy a ir, como os decía, tamizando el azúcar glass, con este colador. Una vez esté ya todo tamizado, seguimos mezclando. Dos minutos, a velocidad, tres. Pasados los dos minutos, veis, esto todavía no se ha mezclado. Lo que voy a hacer es echar para abajo los restos de azúcar glass, remover un poquito para despegar la mantequilla que está pegada en el fondo del vaso, y seguir mezclando. Y vamos a poner otros dos minutos, a velocidad, tres. Ahora sí, mirad, ya está bien formada la crema que queríamos con la mantequilla y el azúcar. Si por lo que se ha pasado este tiempo, vosotros todavía no la tenéis bien mezclada, pues hacéis lo de antes. Mezcláis un poquito para abajo, separáis un poquito la mantequilla que esté pegada del fondo del vaso, y le dais un minutito más. Es el momento entonces de añadir el queso. El queso crema, podéis utilizar el queso crema que a vosotros más os guste. Yo voy a utilizar Philadelphia, y lo voy a mezclar con un poquito de mascarpone que tenía abierto y tenía que gastar. A la hora de mezclar el queso crema, es importante que no os paséis de tiempo de batido, porque si el queso se bate en exceso, se va a quedar líquido, y lo que queremos es un frosting firme, que nos sirva para decorar los cupcakes. Así que voy a añadir el queso bien frío, y va a ser simplemente unos segundos para integrarlo todo. Vamos a añadir los 300 gramos de queso crema, y vamos a mezclar. De inicio lo voy a poner 40 segundos a velocidad 3, porque ya os digo que no quiero que se me pase de batido, para que no se me quede líquido. 40 segundos a velocidad 3, si en este tiempo veo que no está integrado del todo, pues ya veréis si lo pongo unos segundos más, o si directamente lo termino de integrar con una espátula. Bueno, pues ha quedado perfecto, cremosidad y consistencia perfectas. Así que lo voy a poner en una manga pastelera, y voy a sacar la bandeja del horno, porque yo creo que los cupcakes ya están listos. Bueno, pues efectivamente esto ya está listo. Ya veis que han quedado de un color súper vivo, este colorante me ha gustado un montón. Unos 20 minutos aproximadamente las he tenido, pero ya sabéis que cada horno es diferente, así que lo suyo es que vayáis controlando vosotros el tiempo. Voy a esperar a que se enfríen, y vamos a decorar. Bueno, pues ha pasado un ratito, como una horita más o menos, y esto ya está listo para decorar. Vamos a ver cómo se me da a mí esto, porque ya sabéis que yo no soy precisamente aquí, la experta decorando. Esto lo podemos hacer de dos maneras, o bien empezando por el centro, y saliéndonos hacia afuera, formando como una especie de rosa, o bien empezando por fuera, e ir haciendo como una montañita. Eso ya, como a vosotros más os guste, o como os deis más maña. Bueno, bueno, bueno. Bueno, oye, pues ni tan mal, no me ha quedado cookie esto, y que no me lo creo. Me gusta más el de la rosita que el de la montaña. Los voy a poner un poco monos, y os enseño de cerquita. Y aquí tenéis el resultado. Yo los he decorado con un poquito de cereza en polvo por encima, y unos corazoncitos de azúcar. Si queréis, lo que también podéis hacer es coger una de las magdalenas, o de los cupcakes. Si lo ralláis y lo ponéis así por encima sobre el frosting de queso, os va a quedar también súper bonito el contraste del frosting blanco con el rojo de las magdalenas ralladas. La verdad es que estoy súper mega contenta con el resultado. Yo soy un poquito manazas, y estas cosas a mí de decorar repostería, de verdad que se me dan francamente mal. Estoy convencida de que vosotros vais a hacer auténticas maravillas, pero yo estoy muy orgullosa, de verdad, de cómo me han quedado estos cupcakes o magdalenas. Vamos a quitar el papelillo y vamos a abrirla y a probarla, porque me muero de ganas. Mirad qué color rojo tiene más bonito. El frosting está súper firme. Voy a abrirla un poco. Por dentro veis que también está súper roja, y solamente me queda probar. Madre mía. Madre mía, cómo están. Mirad por dentro, están súper esponjosas. La mía está fenomenal. El sabor es impresionante. Qué cosa más rica. Por poner un pero, que tenía que haber puesto un poquito más de frosting, porque se me queda corto. Pero vamos, me ha sobrado, así que puedo poner un poco más sin problemas. Están tremendas. Os recomiendo muchísimo que las hagáis y me contéis. Como siempre, si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like, os lo agradezco un montón. Y para cualquier cosita, no olvidéis dejarme vuestro comentario por aquí o en redes sociales. Nos vemos pronto. Un besito a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.